muy buenas a todos bienvenidos un día más aquí a mister writing donde el team seis vosotros yo soy mister rey y hoy vamos a hablar acerca de los problemas de nautido en la industria del videojuego porque según ha informado kotaku prestigiosa revista de actualidad en el mundo de los videojuegos y que el resto de revistas se han hecho de eco de sus declaraciones nautido estaría prescindiendo de parte del equipo con más de 400 empleados nautido actualmente sabemos que está trabajando en principio en tres proyectos el multijugador de las sofás que según kotaku y otras fuentes estaría teniendo problemas en su desarrollo y actualmente se encontraría congelado estaríamos hablando también del nuevo proyecto de nail dragman y de las sofás parte 3 de todos modos todo esto lo vamos a ir desgranando un poquito más y lo ampliaremos en el vídeo de ahora dentro de intro y empezamos equipo esto es mister drive bienvenidos a un nuevo vídeo y toda la información que daré durante este vídeo la vais a tener disponible en el cuadro de descripción de este mismo para que estéis bien informados que es importante siempre tener las cosas claras vamos a leer primero parte del artículo de kotaku y tal y como lo vemos según kotaku dice las sofás estudio el estudio de nautido está eliminando desarrolladores la industria de los videojuegos se enfrenta actualmente a una gran ola de despidos e incluso los desarrolladores concentrados en el propio estudio de playstation nautido no son inmunes los despidos se comunicaron internamente en el estudio con sede santa mónica la california la semana pasada según dos fuentes familiarizadas con la situación los departamentos que van desde el arte hasta la producción se vieron afectados pero la mayoría de los despidos trabajan en pruebas de control de calidad recordemos que de las sofás parte 1 el port apc salió bastante mal es cierto que el trabajo fue contratado a la hora de hacer el desarrollo y sacarlo a la luz pero nautido era responsable su departamento de calidad de coger ese paquete de trabajo y analizarlo antes que saliese al público por lo tanto podemos decir que el departamento de calidad no hizo un buen trabajo en su momento a la hora de comprobar el estado del juego del port apc sigamos leyendo las fuentes dijeron que al menos 25 desarrolladores formarán parte de la reducción del estudio el personal de tiempo completo no parece haber sido parte de los recortes la plantilla de nautido supera los 400 trabajadores en julio hay que decir que aquí ya nos dicen que son trabajadores eventuales es decir no trabajadores de jornada completa para ser exactos se tratarían de 25 trabajadores cuyo contrato finaliza a finales de octubre y no son renovados la prensa se hace de esta manera y dicen que no van a tener finiquito indemnizaciones que cuando tú terminas tu trabajo cuando no es de tiempo completo cuando no es indefinido a ti te pueden expulsar de tu trabajo sin renovarte el contrato y sin darte ningún tipo de finiquito por lo cual eso estaría dentro de la legalidad de acuerdo es importante también tener en cuenta estas cosas a la hora de redactar las noticias importante son trabajadores eventuales los trabajadores de plantilla a tiempo completo no se ven afectados sigamos las fuentes le dicen a kotaku que no ofrecen ninguna indemnización a los actualmente despedidos y que es despedir es que poner despedir cuando es finalizar el contrato me parece fuera de contexto y que se está presionando a los desarrolladores afectados y a los empleados restantes para que mantengan la noticia en secreto es que yo no entiendo sinceramente desde mi punto de vista y opinión que cuando hay una finalización de contrato y no se renueva nadie entra dentro de la de lo que es el modo super andy de una empresa empresa también hay este test que se acaba el contrato no hay ninguna indemnización se acabó porque porque ya no es necesario su aporte a la compañía porque ya ha venido bien la persona que si tiene la plaza fija o bien también se encuentra con que bueno pues el trabajo finalizado y ya no hay un paquete de trabajo para continuar ahí eso desde mi punto de vista y opinión también hay que tener en cuenta que actualmente hay ofertas de empleo para naughty dog no han sido eliminadas otras veces cuando ha habido despidos realmente las ofertas de empleo han sido eliminadas porque se está haciendo una reducción realmente de plantilla actualmente no hay más de nueve ofertas de empleo para naughty dog que no han sido eliminadas del portal de naughty dog sus contratos no se rescindirían oficialmente hasta finales de octubre y se espera que trabajen durante el resto del mes sony no respondió de inmediato una solicitud de los comentarios a pesar de los exitosos índices de audiencia de la reciente adaptación de hbo desde las sofás un spin-off multijugador para el shooter de zombies basado en el modo facciones del primer juego ha tenido problemas en su desarrollo bloomberg informó en junio que sony había desviado recursos del proyecto luego de una revisión interna negativa por parte de band y la potencia de servicio de juegos en vivo recientemente adquirida detrás de destinidos una fuente ahora le dice a kotaku que el juego multijugador aunque no está completamente cancelado está básicamente congelado en este momento bueno amigos puede estar congelado no lo niego pero también hay que tener en cuenta que hace relativamente poco tiempo para ser exactos el 1 de agosto naughty dog contrató a una de las principales cabezas de destiny y su planteamiento de lo que es el si el sistema de sesiones sesons de acuerdo que ha estado manteniendo vivo a destiny durante las dos últimas expansiones y ocho temporadas que creo que es bastante interesante esta persona ha sido contratada como productora para el juego de multijugador desde las sofás de tal manera que se le dé una relevancia y se busque el objetivo de mantener a la gente enganchada al juego durante mucho tiempo tal y como podéis ver aquí creo que es algo que hay que tener en cuenta para antes de decir que se va a cancelar un proyecto cuando se ha estado contratando precisamente a nuevos productores sin más lo que se está haciendo es reevaluando el proyecto de tal manera que se pueda mantener durante muchos años a mucha gente enganchada jugando a dicho juego y esto es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta a la hora de analizar estos artículos porque porque no nos podemos quedar solamente en la noticia del hoy hay que coger y rebobinando hacia atrás hasta ver el digamos englobe y enfoque completo de lo que está sucediendo es importantísimo siempre hacer esto porque porque si no caemos en lo que le pasa a la prensa y es olvidar todo lo que está sucediendo detrás de ello de todos estos movimientos de todos modos vamos a seguir leyendo lo de kotaku dice los despidos también se producen apenas unos meses después de que el co presidente del estudio evan wells anunciará su retirada a finales de 2023 tras trabajar en náutido durante 19 años en el dragman director creativo y co guionista principal de los juegos más recientes de un chate y de las sofás así como la colaborador del programa de hbo reveló una reestructuración del liderazgo del estudio aproximadamente al mismo tiempo nautido que ese no es el único gran estudio propio que se enfrenta a despidos este año bueno ya no vamos a continuar leyendo porque me parece fuera de lugar mezclar otros estudios de otras compañías correcto que en el dragman acogido el liderato del estudio y está reevaluando las necesidades que ha habido así como los resultados que han tenido con ese por desde las sofás para pc es importante siempre mantener un poco de coherencia y no lanzarse el clickbait como hace muchísimo prensa y otros creadores de contenido porque porque si aunque ganas visitas te olvidas de muchos detalles que pueden parecer y aparecen desapercibidos por lo tanto tened en cuenta que nautido ha contratado a la productora de destiny 2 que lleva las dos últimas sesiones y las ocho últimas temporadas para mantener esa vida en el tiempo al futuro juego multijugador que saldrá de los estudios de nautido bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante y aclarado algunos aspectos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau